bienvenidos a un nuevo contenido suscríbete Chelo Chacalaca ¿Para dónde estuvo este año? ¿Para la terrena o para dónde? ¿Hay un coro para la terrena? ¿Cuánto? 10.000 Este año nos vamos para la terrena Cerveza de One Monte, el party heavy en terrena Vamos a llevar a Chelo Chapa ya Chelo, tienes que frenar ya Ahorita Chelo Chacalaca tiene compromiso y vaina de familia porque es que la mentalidad cambia también Ahorita tú no tengas eso a vuelta para coger para allá No, vemos que lo que es, vemos que lo que es A mí me encanta la terrena Yo creo que este va a ser el único año que no voy a ir por ahí Pero si tú me invitas, le damos Atención, Chelo Chacalaca Chelo Chacalaca, tú tienes que cerrar ahí por encima de la app Claro, donde sea Este es Ciazara Chelo, bienvenido, que lo que es No, gracias mi hermano, tú sabes que siempre estamos a la orden Gracias siempre por la oportunidad Gracias siempre porque a veces Uno solicita Me entienden los programas y a veces lo solicitan a uno Me entienden, pero aquí estamos Para las veces que sea Cuando yo solicite, cuando te me soliciten Aquí estamos, me entienden De lo poco que siempre dice Sí y póngala ahora Es Chelo Chay Que eso se valora, eso no se compra Atención lo tigre Altita como Chelo, uno le tiene un estigma Fuera de todo esto Porque también No es por la entrevista O por los contenidos Es porque también, Luis, vi una vaina rara Cuídate, tal vaina Eso es un amigo fuera de esto Claro, claro Lirio Inaugúrese con Chelo Activo Chelo, mira A mí me llama mucho la atención de Chelo Que tú eres un tipo underground Un tipo de calle Un tipo con ímpetu Pero a la hora que se viraliza algún contenido De esos pequeños cortes que vemos en Instagram A nivel familiar No, no De Chelo Yo veo a Chelo un tipo chilling Baila salsa Con mucha compenetración familiar ¿Cómo es Chelo como esposo? O sea, tu vida diaria fuera del artitaje ¿Cómo tú te llevas con tu esposa actualmente? ¿Cómo va todo, bro? No, un tipo bien, hermano Sabes que José Luis Peralta Que es el que está en la casa Es un tipo a todo, hermano Siempre pendiente a mis hijos Siempre pendiente a que todo esté bien A que no falte nada en la casa Tú sabes Un padre de familia, mi hermano Tú demostras el personaje Claro que sí Yo el personaje además lo tengo en la tarima Y cuando estoy en el estudio O en la calle Pero en mi casa yo soy José Luis Peralta ¿Me entiendes? La canción que tú grabaste Maldita venía Tú esperas que tu hijo nunca escuchen eso, ¿verdad? Bueno Bueno Delante de mi hijo O sea, si tú la escuchas ¿Qué edad tiene el más grande? El más grande tiene nueve Si tú lo encuentras escuchando la canción ¿Tú lo sopleteas? Le digo No, papi, ese no Llegan los Montromen Un psiquiatra enamorado Un psiquiatra enamorado Y un sinnúmero de temas Que no dicen na con na Que hay mucha música limpia tuya En algún momento En algún momento Ese pensamiento que tienes actualmente Te ha limitado A tú hacer algunas canciones Que tú dices Coño, esto va a romper Pero como que te agarra Y dices Yo no tengo que ver con hijos Yo no tengo que ver con hijos Porque lamentablemente Yo tengo mi ¿Me entiendes? Mi A-B-Sory Mi música explícita Eso es lo que yo soy ¿Me entiendes? Ahora, yo sí educo a mis hijos Para que no escuchen las canciones Que son fuertes Pero él acaba de decirlo Él encuentra a su hijo Él Y le prohíbe él Ahora, el hijo de Domingo De Alfredo Ah, no, yo no sé ¿Qué es lo que con eso? ¿Me entiendes? Chelo, tú sabes que De los pocos artistas Que hacen esa música así explícita Tú eres uno de ellos Pero a diferencia de Toquicha Que el público La vive atacando Porque hace un contenido Un poco picante Pero a ti yo veo que la gente Te copia más Y te apoya más que Toquicha Y hacen prácticamente El mismo estilo musical Y me ven más real también la gente ¿Por qué? Porque yo no tengo tampoco Que está dañando la sociedad ¿Me entiendes? Si yo Un ejemplo Fumo Yo no tengo que estar fumando En Instagram Para que la gente me vea ¿Me entiendes? Yo estoy hablando en lo personal No tengo que nada Con Toquicha Si no en base a mí No me gusta llevar Un mal mensaje ¿Me entiendes? Ya en base como que Fuera de los temas En los temas Yo soy el más sacatado ¿Me entiendes? Un Rambo Un asesino ¿Me entiendes? Un capo Yo soy del todo en los temas Ahora Fuera De la música Un ejemplo Yo hice un chiste ahí De Conti Todi Una vaina ¿Me entiendes? Yo hago chiste y vaina Pero no es lo mismo Que yo agarre Aprendiendo No me gusta llevar Ese mensaje Tú sabes Así tan directo Como que tan a lo claro No, no me gusta eso ¿Pero eso es algo tuyo O por lo que dice la sociedad? No, no Es algo mío Ok Eso también Te digo porque es algo mío Porque también Cualquier cosa que yo haga En el futuro Dios me libre Y tenga un caso Me llevan estos videos Mira que es cierto Ahora Cuando hay la música Eso es música ¿Me entiendes? Esto es música Esto es otra cosa Ahora Tu vida personal Que tú hagas un juicio Por ahí Y tú tengas un juicio Y te enseñan cosas así Mira lo que usted Está en Instagram ¿Me entiendes? Y tú prendí Eso me hace daño ¿Me entiendes? Mira La tendencia De la música urbana Actual Es interesante Esta pregunta Para Chelo Por el tipo de música Que él hace Los artistas Si Juan Luis Guerra Estuviera haciendo Dembow ahora mismo Estuviera haciendo El dembow repetitivo Que están haciendo Todos los artistas Chelo tiene Su propio estilo Marcado Que no te deja Como arrastrar Por las tendencias Tú no has pensado Meterte por esa línea O qué es lo que te hace Detenerte Frenarte Y decir No Aunque esto sea Lo que estás matando Yo voy a seguir Con mi mismo sello musical Bueno Yo no me dejo morir ¿Me entiendes? Yo no me dejo morir Si hay que hacer Guaracha Yo hago guaracha O sea Yo he hecho muchos temas No lo hago Como ellos lo hacen Están repetitivos Porque no me sale O sea No soy de ahí Exacto Yo no me pegué Con esa baldita ¿Me entiendes? Yo no me pegué Con esa maldita Yo me pegué Con mi loquera Con sentido Con contenido Con ideas Diferentes Ese soy yo Ahora si hay que adaptarse A los tiempos Que la pita Cambia así Y si el productor Me pone a repetir Un par de cosas A él mismo Para adaptarme a la vaina Yo no Yo no tengo que ver Yo me adapto también ¿Me entiendes? Yo siempre me adapto A los tiempos Siempre de buscar La vuelta A los tiempos ¿Me entiendes? ¿Tú crees que el dembow Que se está haciendo ahora Porque hay una corriente Que se está poniendo A decir Que el dembow De ahora Es una M Que lo que están Retrasando el género Tú desde tu punto de vista ¿Tú sientes que los tigres Han hecho Que el dembow Retroceda Con el tarar Tarar Bueno Bueno Yo siempre me baso En lo En lo lejos Que se vaya un tema Ajá Se están yendo Menos lejos Ok Antes los temas Cogían 90 millones 60 millones 70 millones Tú sabes Ahora cogen 15 millones 10 millones Así Lo que cogen mucho Lo que cogen mucho Estamos hablando de éxito Señores Los éxitos ahora Están cogiendo 15 millones 12 millones Cuando antes Cogían 50 40 Porque que llevaba aquí Llevaba vaina Llevaba más sentido No era tan repetitivo Y la vaina se iba más lejos Después del mal Ahora Se ha ido un poco menos Se han atrasado En ese sentido Sí Sí, sí, sí Se ha atrasado un poco El dembow Ahora Yo siempre Elogio Al que se pega De una manera u otra O sea Yo critico al que se pega Con esa maldita vaina ¿Me entiendes? Pero, pero, pero Cuando tú dices Esa maldita vaina ¿No te gusta ese bro? No me gusta Esa maldita vaina del diablo Pero ¿Por qué? Pero no me meto con ellos Tampoco ¿Por qué no me meto con ellos? Porque Le resultó Pero ok, ok ¿Me entiendes? ¿Tú como artista Sientes que eso es una M? No todo Hay parte Hay parte Si tú te pones a ver Nosotros que venimos O sea, yo tengo 17 años Gracias a Dios en esto Y tú te pones a ver Ese género Todo era Vaquero tiene un flow diferente Sí Contenido 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 idea Tú sabes, no sé Este género Como que la vaina Como que A los que tiene mi bon Que tú te metiste en el estudio Y ya Y saliste por ahí Y ya Y tiraste una vaina con la boca Y viene el productor Y repite más Tú sabes No señalo el que se pega Como siempre lo digo Sino que coño Si hacen eso mismo Pero con más ideas Y más vainas Puede ser que se vaya más lejos O sea Es buscándole siempre La vuelta a las cosas Para que se vayan más lejos Y que nos representen más mundiales Ok, ok No es que Agarrácelo y Tírasela ahí mismo ¿Qué Dembow de ahora Tú recuerdas Y que te llegues rápido A la mente Que tú dices Mira Tal Dembow Me llega Porque tiene contenido Bueno Yo creo que Voy, voy Voy, voy Y me digo Ahora, ahora, ahora Como tal Y si me sigo oyendo Pero que sigue Mira lo que se prende Mira Pero es repetitivo Pero ese me gustó Y tiene contenido Ese me acuerdo ahora Mira Mira que lindo estoy No te olvides de mí Mira que lindo estoy Me gusta ese Ya que tú estás hablando De que lo de Dembow Es tan limitado Y no se están yendo tan lejos Luis ni yo Tenían un debate En estos días Que me gustaría Tu opinión Porque tú sabes De la industria musical En plataforma Yo creo que soy Un hablador de Dem Aquí en esta plataforma Los 300 mil y pico De view del alfa En un minuto ¿Tú crees que es posible eso Actualmente? Bueno, no tengo conocimiento De eso No te puedo decir Sí Porque yo no sé Bregar con eso Yo nunca he puesto Un peso En un tema mío Una vez invertí Yo creo que fue Dos mil dólares Y me engañaron Dice que para coger Dice que un millón En un día Y cuando esa banda Subió para arriba Que ché Lo veo que dijo Y antes Se han borrido Los botanos Los malditos dos mil dólares Me engañaron Con dos mil dólares De casi llegando Al millón De repente Comenzó a bajar Y llegó Yo creo que fue Como a 60 mil View Entonces No volví a joder Con esa maldita vaina Entonces ¿Qué te digo? Cuando no sé De un tema No te puedo decir Coño, eso es falso Coño, eso es real Porque no tengo conocimiento Al cien Sobre eso ¿Me entienden? Tu MM Que es una de las canciones De Mbou con más view Aunque ustedes no lo crean Claro Un éxito Chelo Chat Tu MM Tiene Nada más y nada menos Que Once millones Una versión Y veintiocho otra Tú no le pusiste Un peso a eso Un peso Yo no he puesto Un peso A ningún tema mío En Luis Real Delante de Dios Delante de Pague lo que tú pagues No me gusta jurar No me gusta jurar La verdad Yo nunca le he puesto Un peso Como te dije Le puse a uno Que fue para zambar Dos mil dólares Dice que me acosó Un millón en un día Y cuando eso bajó Todo eso Subió chino Llegó como a 60 mil Víos el mismo día ¿Me entienden? Me metió un botón Entonces Después de ahí Me desencanté Y no volví a joder Con eso ¿Me entienden? Y no 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 señalo Ni critico El que lo pueda hacer Porque Todo el mundo lo hace Dependiendo Me entienden El artista Mientras más grande El artista Tiene que hacerlo El día que tenga La oportunidad de hacerlo Lo voy a hacer Hasta ahora Nunca lo he hecho ¿Y tú no crees Que tú ser tan orgánico A la hora de lanzar Un tema musical Pueda ser una limitante Para chelochar El artista Porque brother Cuando se hablan De los 10 artistas Más duros En la República Dominicana Obligatoriamente Tú tienes que estar Dentro de ellos Ahora Hay una camada Tan grande De artistas Y nuevos talentos Que la música Va muy rápido Y tal vez Chelochar Tiró un tema Demasiado duro Demasiado cabrón Pero hay 20 temas más Que salieron al mismo tiempo Y al tener invertirle Tal vez la gente No tiene la oportunidad De verlo Y luego consumirlo No es que estaba En altamanito Que tú sabes Que la gente vio cuarto O sea Como es que yo pongo Un colmado Y me está yendo bien Te ponen 500 colmados Al lado Entonces El que no cantaba Ahora está cantando Y entonces Tú sabes Ahora hay más Maltita que el diablo Entonces ¿Por qué no invertirle? Son 70 mil Tema que sale Yo creo que diario Aquí en este país Y Pero no todo el mundo Tiene talento Tú sabes Otra cosa Y lo mío Hay que ponerle atención Cuando yo tiene un tema Ponganle atención a lo mío Que yo no hago disparate Yo no hago temas Por hacerlo Yo le digo una pita Que me siguen una pita Tú puedes ser Looney Tune y Noriega Si esa pita no me dio nota Yo digo Mira Looney Tune Ruedes de ahí Métasela por atrás No me gusta Soy un tipo que soy ¿Me entiendes? Que totalmente Orgánico Se dice ¿no? Sí O sea que quiero la vaina Es que me guste a mí Para que la vaina Le guste a la gente Si yo no agarro Y hago un tema ahora mismo Y no duro coño 40 minutos Escuchándolo en el estudio No sale Porque si no me da nota a mí No le va a dar nota al público Ok Ese soy yo Chelo ¿Por qué tú no saliste en la canción Con Don Miguelo El marido de tu mujer? Que él dijo en estos días Que esa canción era contigo Y tú no aceptaste Él también me invitó Pero en su mente Porque yo no sabía esa vaina Yo no sabía eso Yo no sabía que él me invitaba O sea no me di cuenta Cada vez que Don Miguelo Me invita para un proyecto Ahí estoy yo de presente Porque Soy panader ¿Me entiendes? Bueno Estamos muy enemiguitos Pero ya hablamos Por ti Bendiciones Don Miguelo Para ti y tu familia Y de verdad Siempre te deseo lo mejor Gracias por ser mi amigo Tú sabes Bárbaro Sí, sí, sí Pero lo de Miguelo Fue por lo de aquello Sí Hace un tiempo Yo tenía un cuotazo ¿Me entiendes? O sea yo no me veo Allá va Percatas minutos Percatas minutos La tiraderita Entonces ya tú sabes Pero después ya Entonces hablamos los otros días Muy bien Pero siempre he estado de posición De todos los temas Que él me invita Ahí estoy yo Bueno hay un tema que hicimos Yo él y Químico Cuando Químico era enemigo mío Que él no unió O sea me dijo Chelo mira Quiero que te monté ahí Y yo coño Químico está ahí No pues sí Por eso es la vaina Yo voy a estar en el medio El referente Y yo no está bien dale Y yo atreveré ese video Y grabaste Pero grabaste la canción Grabé la canción Nunca salió Pero se hizo Chelo O sea todo lo que él me tira Yo estoy ahí Tú le copias Chelo Esta camada de artistas nuevos Tienen la capacidad De crear un clásico Así como lo tienes tú Con tu maldita madre Que en 20 años más adelante Eso va a seguir siendo un clásico Como lo tuvo el mono Con el sol y la playa De la línea de ahora De artista Hay algunos de esos chicos Que tú dices Mira fulano tiene un tema Que se va a convertir En un clásico Un retro Bueno ¿Cuál sería? Qué difícil me la poseí Porque no Ahora mismo Ahora mismo No tengo en mente Tú sabes Que una gente que Yo creo que hay temas de Rochi Que sí pueden llegar bien lejos ¿Me entiendes? Que yo creo que Rochi De la camada Seminueva Porque ya Rochi Tiene su par de años Es uno de los que Rapea como nosotros Hace temas con sentido Y tú sabes Y eso Aunque no te muevo bien Yo siempre reconozco las cosas Tú sabes Ok Ya mencionaste a Rochi Me diste entrada ¿Quién fue que te chivateó El código de la demente En Herrera y Caliocho? Ay diablo No porque eso me sabía A mí nadie me orientó Ni me origió Pero tú sabes Que yo soy de Herrera ¿Me entiendes? Yo de allá Y pero Pero ¿Qué te digo, mano? Yo la quemé Le tiré su fuertazo Porque tú sabes Que uno en la tiradera Tiene que buscar la ofensa Y eso Que vino aquí Caliocho Y Bellaco Ray Dijeron Que ellos estaban Quillados contigo Por tú meterlo en ese lío Dije que cuando era a Verrochi Pensaba que fueron ellos Que te dieron ese código ¿Tú escuchaste la tiradera De Caliocho? Sí Yo lo escuché Yo lo escuché Como que yo lo escuché Como que Yo lo escuché Yo lo escuché ¿Y no te dio nota? No, no Hacía así que me dio la nota Dije que no No me dio mucha nota Pero ellos tienen su talento Tú sabes Son buenos Y son de Herrera Me queman a mí mismo Pero yo sé que los niños Están en Joseo No pero quemaron a Rochi también Sí, claro Dijeron que no rapea como es Pero ¿El código fue verdad? ¿O fue un rumor Que tú escuchaste? No, no Esa era mujer de él Esa era mujer de Caliocho Ah ¿Entiendes? Ella era mujer de Caliocho Ya no Pero yo Tú sabes en Chile Dije que Te voy a morar de ti Pero también sé de Caliocho Tú sabes Metí eso Coño En vez de ponerte contento Vienen y metían Pero que también entiendo Que buscando también La vaina para meterse Porque tú sabes Cómo es que andamos en esta ¿Me entiendes? Por eso no lo culpo Bendiciones Caliocho Bendiciones Bellaco Rap Bellaco Rap Tú sabes Chelo fucking Cha En esa tiradera Chelo Cha reveló códigos A Rochi Y le tiraste muchas cosas Para adelante Que hasta cierto punto Él llegó a llamarte Chota Coño Chota Hablando de que uno fuma Que uno hace tal vaina ¿Por qué se lo dijiste En una tiradera? No porque las tiraderas Son letales Las mías Yo no ando Yo trato de romperte Tú sabes Y Hago lo que tengo que hacer No importa quién sea ¿Me entiendes? Esto es tiradera Yo no me voy a joder De nadie Y eso fue lo que se hizo Tú sabes A la gente le encantó Le gustó la de él también No te voy a decir que no O sea Chipiamos Pero la mía fue más letal Tú sabes Porque Rochi Con tu y todo Él no me tiene como Esa par Esa dema Así como ¿Me entiendes? Como me tiene un respeto Y por eso yo también No frequeé más de ahí Tú sabes Diablo Iba a frequear más de ahí Tú quieres Oye No frequeé más de ahí Yo me levanto un tabaco En la cabeza Con una bella Con un desastre ¿Me entiendes? Oye Estamos en problemas Y que no le voy a frequear Y se quedó ahí ¿Me entiendes? Y la gente lo gozó Y lo disfrutó Y qué bueno que no llegó a más Tú sabes Que fue todo un deporte En tiradera Yo me he tirado con Kimmy Con Rochi Con el lápiz O sea Yo me he tirado ya Como con cinco raperos De aquí de este país Y yo me planto Que no tengo que ver con gente Yo me planto Hasta con un nuevo Tú sabes Entonces Esto se trata de respeto A mí no me importa Porque si es otro Yo tengo más años que Rochi Tengo más veteranía y todo Porque tengo el tiempo A ser veterano Si soy otro Que quizás digo No, no me voy a tirar Porque él está Tú sabes Está prendido Vamos a la lucha Y yo no tengo que ver con eso Mi hermano Yo lo doy para allá Yo me tiro hasta con 56 No me importa a mí Señora Nos vemos en Terrena Si me entiendes Lo que tú estás diciendo Nos vemos en Terrena Este viernes Y sábado En Terrena Gracias a Cerveza de Guam Vamos a dar por allá El coro completo Así que Toda mi gente Salman unos coronesios En Terrena Así que nos vemos allá Todo bien chulo Todo bien organizado Chelo Con Rochi pasa algo Mucha gente te vio De respeto Un tipo grande De pilar Pero de cierta manera Aunque él no te irrespete Él dijo Que lo viviste tú Se engrandece Y hasta le falta a ustedes Sí porque tú sabes Cuando uno la tiene Uno la tiene Uno frasquea Tú sabes Eso es normal Como ponerte a sin freno Con todo el respeto Yo estuviera lo mismo Como Rochi No me callada Eso era live Live ¿Me entiendes? Porque es así No sé Cada quien tiene su momento Y hay que disfrutarlo Yo lo meto con eso Tú sabes Que disfrute su pegada Bendiciones Ojalá que le den su visa Esa tiradera Como te dije Loco Yo no No rapeé así Con esa Con esa esquilla Así como yo rapeo En diferente Que tiradera Porque no vi Demagogia Para otra pandemia Tú sabes No sé en ti ¿Me entiendes? Pero con tu y todo Tú sabes que le mando Un fuetazo del carajo ¿Me entiendes? Tú le diste duro Sí No, no Hay par de códigos Muy fuertes Bueno Un tipo hizo un video En Cristo Dice que si yo fuera rapero No me tiré con este malito Porque la verdad Es un tipo muy letal ¿Me entiendes? Y fueron Mira por ejemplo La canción Mi última tiradera Eso tuvo del diablo No Eso fue un video Eso fue un video La otra fue Masacre al Gua Ajá Que fue Otra 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 tiradera Y mira Una tiradera Con 1.2 millones Hablando sinceramente Sin inyectar En dos semanas Es mucho Sí Un fin de semana entero Todo el mundo Se puso Número 3 Número 9 En tendencia En Estados Unidos ¿Me entiendes? O sea La gente lo buscó Y por algo Él te respondió Claro Que por ahí voy ¿Qué fue lo que le picó a Roche? Porque él te respondió a ti Pero Arcángel no le tiró Ni le dijo nada Él dijo Él dijo Que fue lo de Eduardo Él se enganchó de ahí Ah Pero es que yo Lo que hice fue Porque Eduardo Lo considero amigo Sí No sé cómo él estará ahora Quizá está aquí ya Pero yo quiero poner La cosa clara Yo en el primer Digo 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 Este malito Para la papa Para que llegara En el y él Le dijo a Eduardo Que se entregue Para que volvídase de él ¿Me entiendes? Ese fue en el primero Pero yo lo que estoy haciendo Con esto es Coño que no se olvide De mi amigo Eduardo ¿Me entiendes? Yo lo que estoy presionando Para que Eduardo salga Tú sabes Yo lo que estoy montando Es candela Para que Eduardo salga Y entonces en el segundo Le dije Si te duele lo de Eduardo Trata de llegar a un acuerdo Con Jeperl Bueno Pero está bien Pero metiste mano Porque Eduardo salió ¡Eso es! Eso es lo que yo quería lograr Mi hermano Waldo Que yo vi una foto de Waldo Oye pero hice Waldo Que lo recortaron Que yo estoy en contra De esa vaina Porque eso es un estilo Pero bueno Las cárceles entienden Y ponen sus reglas Yo como fraileño Me sentí contento Yo vi un video de Waldo Y dijo Mierda salió Una vez sabes Si fue por lo que dijo Che Es que eso fue lo que hizo Que Rochi se ponga rápido Con mi hermano Waldo ¿Me entiendes? A potas que Waldo Lo va a entender Como yo lo estoy entendiendo Y el mismo Rochi también Ahora mismo Ya lo van a entender ¿Qué pasó después de ahí? ¿No salió de una vez? Salió 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 ¿Tienes dos semanas? ¿Tú entiendes? Ya está afuera Eso es lo que yo quería lograr ¿Me entiendes? Con esos dos versos Que te monté ahí No di que di que En base Tú sabes que Waldo es mi hermano Tú sabes que la relación Mi y tuya Rochi Tú sabes que fue por Waldo ¿Me entiendes? La relación tuya y mia Que había Era por Waldo ¿Me entiendes? Porque Waldo loco En un cierto momento Tú le tienes cariño Y respeto a Waldo Sí Y era a mí también Waldo es bacano ¿Me entiendes? Porque yo una vez Él me solicitó Para hacer un tema Y yo fui Y grabé con él ¿Me entiendes? Yo es mi pegada fea ¿Me entiendes? Entonces Lo bueno es que Él siempre se acuerda de eso Tú sabes Y después de ahí Estamos hablando loco 17 años 18 años De eso 16 años Sí Yo soy amigo de él Lo que pasa es que Waldo de los Tigres Te lo digo porque viví Esa experiencia con él Que tú le pides una ayuda Para algo Waldo tal tal cosa Y él no te conoce Y te dice En cualquier momento Te doy el break Y de repente Un mes o mes El tipo te tira Estoy en la alcaldía Frena No Waldo es Chelo Tú has agarreado Con todo el mundo Con todo el mundo Con todo el mundo Y como tuviste una reciente Quiero hacerte esta pregunta ¿Quién es que te la ha puesto Menchina Que no te deja dormir Que tú tienes que dar vuelta En la cama Y decir Coño tengo que apretar Los pantalones Porque el tipo Me dio duro Coño ¿Quién mano? Porque es que los Tigres Locos se plantan Como de Es lo único que se ha plantado Así Roche No relajes Ni Lapis Ni Lapis nunca se plantó Conmigo Pero usted respondió Estamos heavy Sí Pero tú sabes que Estamos heavy Una bachata Eso pone para tú La guitarra No tiene un sentimiento Del diablas A propósito Plantase 20 de abril Para que no digan Que no me ha apoyado El Lapis 20 de abril En el United Concierto Tú ir y así te invita Si me paga el vuelo Yo voy No, no, no Tú estás curando Si Lapis te invita Tú vas No sé mano Porque depende Depende Mira yo no tengo ya Esa para así Pero tampoco Eso va a suceder Sí, pero Chelo Él te tiene de castigo Él dijo que te tiene de castigo Para que tú no te busques ¿Qué tú tienes que decir con eso? Bueno, pues así Tiene de castigo Al flaco loco Al pote Tiene de castigo A toda la gente de él Y yo no soy de él Dice que me tiene de castigo Tiene de castigo A los tuyos Los tuyos tiene de castigo A mí tú no me tienes de castigo Pero cuando él habla Que te tiene de castigo Explica por qué Él en una entrevista Que él dio recientemente Él no dice Él per se Él dice Yo y el coro O sea, el entorno de lápiz Sabemos que entre el entorno de lápiz Está sujeto Está fulano Está perencejo ¿Cómo tú te llevas Con esos artistas también Que están en el entorno de lápiz? Porque si es el que lo dice Yo me llevo bien con todo esto Yo me llevo bien Yo me llevo bien con todo esto Ahora te voy a decir una cosa Hermano Que nadie puede De que cerrar una puerta Nadie A un hijo de Dios Nadie le puede cerrar la puerta ¿Me entiendes? Eso es divareo de él Tú sabes Que no estoy en mi momento No estoy en mi momento Que pegue un disco Y tú subes La gente te girándome Por saco ¿Me entiendes? Yo estoy trabajando Yo no me detengo Y yo Siempre He estado en esto De subida Bajada Eso es algo normal Yo lo que no me detengo Tú vas a ir a un par de días Como pa Pegado Feo ¿Y quién me va a decir Que cerra la puerta? Yo no creo en eso De que me cierre la puerta ¿Me entiendes? El que se cierra la puerta El que trata de cerrarme la puerta Se la cierra el mismo Porque el calme existe Y el calme mismo Dios Ya tú sabes ¿Fue merecido el reconocimiento Del API en los premios? Sí Sí Muy merecido Porque cuando esto No nos llevamos bien Es un tipo que Hizo mucho aporte Me dio la mano En un momento dado Gracias Gracias loco Me diste la mano En un momento dado Gracias Ahora no por eso ¿Me entiendes? Tengo que estar Diga que Diga que Uh ¿Me entiendes? Ya Tú colaboraste conmigo Y ya Si yo no hubiera sido Un tipo diligente Que hago mi diligencia Coño Y me muevo para todos lados No estuviera aquí sentado Que en un momento Chelo En la entrevista Que le hizo Brea Se habló de que Si él estaría dispuesto A hacer las pasas contigo Y él dijo ahí Entre líneas Que cuando Palin muera Palin Sí Él lo consideraría Pero mientras ella tenga vida No Por la ofensa De que tú le hiciste No había escuchado eso No había escuchado eso O sea Pero no hay que esperar Que la doña se muera No, él lo dice Porque ¿Cómo se sentirá ella Si tú la ofendís? Porque parece que Palin Está clara de esa ofensa Por el tema de la ruta Y si lo ve contigo Él entiende que ella No le va a gustar Ok Como él lo dijo No, no, no Estamos abiertos a lo que sea Porque es una cosa pasada También ¿Sabes qué? Y Chelo le ha pedido disculpas Lápis, Lápis Lápis, Lápis Chelo se ha disculpado Un par de veces Y dijo que está bien Que él lo hizo mal Es que yo creo que La disculpa de De Chelo No debería ser a Lápis Debe ser a Palin Él lo ha dicho La disculpa que yo hice Fue a Palin Pero ahí voy Si ya tú lo hiciste Yo entiendo que Lápis Debe pasar página Y bajarle esa vaina Porque son dos Ustedes son dos pilares Vamos a decir Tú dices Acabas de reconocer Que tú no estás en tu momento Vamos a ser claros Lápis tampoco está en su momento No Yo no veo Porque tantas ínfulas De grandeza Y mira que yo soy lapicista Yo soy lapicista hasta la taza Pero yo creo que Lápis Tiene que bajarle Así como tiene que bajarle Lápis Tú le has bajado loco Con Químico Claro Somos pana Claro Mi hermano Claro Todo está bien Con Químico Químico es mío Una estrella química Claro Químico es tuyo Claro Claro Sí Ya te dicen La fase ya Estamos pana Estamos pana Químico es mío Estamos pana Estamos pana El tripo Le dicen a Químico Si te tocara en la próxima canción Mete un artista Sea Lápis Consciente O Rochi RD ¿A cuál tú meterías? Es una pregunta cliché Pero tú ves No, no Rochi ¿A Rochi por qué? Rochi No, porque ahora mismo me da más nota Tienes dos meses Número uno Con Aguas Ahora pregunta por qué Rochi Es un sador Espérate que voy por ahí Rochi porque tienes los números O porque tú tienes tu diferencia con Lápis ya personal No, no Porque si tú pones a ver Si yo hago Si nos vamos a eso A pensar en los números y en la cosa Cuando me ven a ver de Lápis me da más números Ah ¿Tú entiendes? Sí, porque Se lo echa y lápiz en una canción Sí Oye, verdad Se va a hacer un Es un ideo La gente Quisiera ver eso Pero ¿Me entiendes? A mí así No, a Tibá No, tú sabes Ahora mismo En base al ejemplo que tú pusiste Me iría con él Con Rochi ¿Quién está más ready? ¿Tú o Lápis? ¿En qué? Económicamente hablando Bueno, yo sé de mí Yo no sé de otro ¿Me entiendes? Porque yo no ando contando Ni llevando vida de otro Pero yo estoy bien Gracias a Dios ¿Y de Rochi? ¿Cómo así? Que te fronteó con Cuarto Que te fronteó con dinero ¿Quién está más ready? No, que no sé No sé de cita ¿Me entiendes? No sé de cita Porque yo creo que pasa Tú puedes tener tu moña Y tu vaina Pero y los líos Los líos están ahí Cuando me ven a ver los líos Yo lo resuelvo en un día Y hay gente que no puede resolver Ni en 15 años Pero tú estás ready Aunque no haga bulto Yo estoy bien Gracias a Dios Porque es el tema Los fanáticos no ven a uno Botando Cuarto Fronteando con la cadena Digo, aunque Chelo Siempre tiene su prenda bien puesta No, y hay gente Que quiere verme muerto ¿Cómo? Claro, loco Hay gente que quiere verme Desbaratado Fumando crack Una zanja ¿Me entiendes? Yo sé que hay gente Que yo no le caigo bien Pero eso es lo que me gusta A mí de la música ¿Tú sabes qué? Que no a todo el mundo Yo le caigo bien Y por eso yo rapeo como rapeo Sin parar a nadie Vivo mi vida así como la vivo Así, bacana Sin parar a la gente ¿Me entiendes? Eso es yo Por eso hay muchos que me odian ¿Me entiendes? Me tienen tierra y vaina Pero no se atreven a decírmelo en la cara No se atreven a plantarse conmigo Más a más huevo ¿Ya tú sabes? Y que no entiendo Y que no entiendo No, 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 no Porque hay tigres locos Que están ahí En vez de apoyar Los que viven azarando Y criticando Si yo no te gusto como artista No me sigas No me azares mi vida ¿Por dónde vas a buscarte otro artista? Por ahí Porque tú me vas a medir Azarando con otra gente Y comentando a otra gente ¿No me entiendes? Yo no Yo siempre estoy chillin ahí Haciendo música Trabajando Tú lo que tienes que alegrarte De que tienes Un rapero dominicano Coño Como yo Que es Coño inigualable Que no me parezco a nadie El primero que trae Los malditos tatuajes a la cara A la cara fui yo ¿Me entiendes? Tengo 17 años en esto ¿Eh? Yo tengo Tú sabes Un sinnúmero coño de cosas Que no me gusta ni decirla Porque después dicen Que uno está increíble Pero hay que decirla Sí Tienes que dártela ¡Rico! ¡Fuego! ¡Claro! ¡Después! ¡Dilo! Yo no lo digo Porque lo tengo Pero tú puedes decir ¡Rico! Dice que yo no puedo Yo no puedo Yo no lo digo Porque esta semana De reflexionar Sí De reflexión Chelo En estos días Yo meloso Tuve una situación Con Rochi 37-30 Que hasta la cabeza Le pisaron ¿Cómo tú ves esa situación? En el caso tuyo Un ejemplo Fuera Chelo Que le hicieran un frente O algo ¿Qué pasaría? Lo primero que yo no me dejo Encerronar Tú sabes Yo no me dejo Encerronar de gente ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué? Lo encerronan a él Entonces él ¿Me entiendes? Un poquito bruto Dependiendo también Si yo estoy solo Tienen que tratar ¿Qué vamos a venir Que hablar de que conmigo Yo solo? Es que él estaba solo ¿Le dieron de abuso? Le di en heavy No sé si fue de abuso Porque él fue que sintió Pero Diablo Pero en mi caso Lo primero es No dejame encerronar A él lo encerronan En pocas palabras Que había en una trampa Cuatro gente Y él rodeado Ya Pero poco le di en Es verdad Un ejemplo Sí, claro Hay unos comportamientos Hay unos comportamientos No debiste dejarte encerronar Con un pichaje Porque tú te fumaste Muchacho Mueve este día ahí Yo creo No, no, no Yo creo que él no pensaba Que le iban a dar Que era en palomería Él pensó hacer una Una chelcha de redes Bueno, está bien Pero cómo va a venir Y que El lápide Y que habla conmigo Es un coro Y que ahora Y que es un yo De la nada Y che Hablar 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 Eso todo el mundo Para atrás Que mira Que mira lo peligroso Mira lo peligroso Estoy a hablar con gente Pero que Chelo Pega allá arriba Sí, pero supuestamente Mira con lo que empaque Están a 37 Mira el peine Que estaba ahí Una vaina En caso de que sea verdad De que eso sea de él Por ahí va mi pregunta Chelo Hubo una camada De artistas Incluso tú Formas parte De ella Porque en un momento Tú como que te recogiste El personaje Y empezaste a hacer Música comercial Y ahí viene una camada Que empezó a hacer Música y contenido Para demostrarle A esas personas Que no quieren saber De la persona De bajo recurso Como nosotros Que venimos subiendo Poco a poco Que ustedes la tienen Pero vuelven Los comportamientos Y problemas Con la justicia Actualmente Que dicen en la música Chelo te lo dijo ahorita Bueno yo canto una música Pero yo no lo vivo Pero estos artistas Que están tomando Esas acciones Son cáncer Para el género Tú asimila Que realmente Le hacen un daño real Al género actualmente Al momento que está Viviendo la música Bueno yo no puedo Decirlo así Pero yo lo que considero Es que si estamos en música Estamos en música Y si estamos en calle Estamos en calle De verdad Yo cuando me metí Para la música Bueno yo aconsejé A Dillon Mira donde está preso ahora Él estaba una vez En el estudio Y dije Deja tú lo que era Que yo era Hermano de un tigre Que era más redactante Que tú 10 mil veces Delincuente de verdad Chicle Y mira donde está Ahora mismo Lamentablemente Wow Tú sabes No se lo aconsejé Y le dije Suelta eso Que ya todo el mundo Te conoce Que es lo que tú quieres lograr Estaba buscándote El par de peso Ya te estás agarrando Ponte para la música Dale con todo Y bájale a eso ¿Me entiendes? Pero Cada cabeza es un mundo Cada quien tiene su Nota en su cabeza Yo no Porque la gente Lo fundía conmigo Porque yo no ando en esa Dique así En esa lo que era Loco Dique Y todo el mundo sabe Que yo soy un tigre O yo soy un pariguayo Yo no tengo que estar Demostrándolo Dique Déjame cañón las palabras Para que la gente Vea que hizo un tigre No Pero yo siento Chelo Que tú hasta la intensidad De como tú hablas En un momento Le bajaste ¿Por qué? Bueno porque a veces Uno se relaja Y más en esta semana Que estamos en Semana Santa El de reflexión Está en paz El de reflexión Con dos bajos huevos En la cotilla Que tiró El de reflexión Ya lo sabe ahorita Pero eso es Eso es Eso es Si usted está en la música Está en la música Si usted está en la calle Está en la calle Entonces usted elige ¿Me entiendes? Usted no puede estar Porque es que tú no puedes Estar loco Agarrar y agarrar Por ejemplo Yo agarrar Y ir a Ayer le quiera Caliente por mi casa Y darle un machetazo a uno Y después ya canté en Euphoria ¿Qué va a pasar? Sí Ah Ustedes no están pensando en eso Entonces trate De vivir la vida mejor Trate de 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 Si se puso para la música Trate de caminar bien En la música Los empresarios artísticos Están apoyando A los artistas como tú Que independientemente No tengan un tema Pegado en el momento Cada vez que yo salgo A la calle En una noche Yo puedo escuchar Dos y tres temas de chelo Ahora los empresarios Lo están apoyando ustedes Lo están contratando O se están yendo Con el amague Contratando a estos artistas Que hacen un amague De dos No los empresarios Siempre están con los que están Yo no creo saber Empresarios del diablo No 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 Con los que están pegados ¿Me entiendes? Empresarios no tienen que decir Que coño Vamos a llamar chelo No 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 andan en gente Con la que las tiene Pero tú toca Yo siempre estoy Gracias a Dios Pero los empresarios Los empresarios Van con el pueblo Tú entiendes La pegada ¿Sabes? No los culpo tampoco Porque es así Que hay que hacerlo Pero No son Ni que di que di que di que Concho No la empresa tal En verdad Siempre por encima De todo me ha apoyado No Pero mi pregunta Se basa Con ningún artista Existe eso Mi pregunta se basa Un artista Que tenga dos temas Colocados en la calle Yo no creo Que vaya a llenar Más que un repertorio De chelo Entonces ¿Por qué? Pero ellos no Se basan en eso Ellos se basan En la pegada instantánea Y no le paran a nada ¿No entiendes? Ellos se olvidan del nombre Y toda la vaina Por eso es que uno Tiene que hacer su marca A uno mismo Es uno mismo Tiene que hacer su marca A mí me inventé En su música En su vaina Yo no tengo eso A mí mismo Pero algún día lo haré Algo día lo haré ¿Chelo? Tú dijiste que si Rochi Te tiraba Se le acababa la carrera ¿Qué efecto le hizo La tiradera de Chelo A Rochi? Bueno Esta vaina no se fue más lejos Porque yo como te dije No sentí un irrespeto Pero usted oye en la tiradera Las dos tiraderas mías Loco fueron muy fuertes ¿Cuál se pegó más? ¿La de Rochi o la de Chelo? Bueno loco El coro del No te voy a mentir El coro del se pegó más Que tigre de gay Es que lo hizo en las dos canciones Lo hizo en las dos canciones Lo hizo en las dos canciones Pero si usted pone a ver La tiradera La tiradera en sí La mía fue más letal Fue más Más tiradera ¿Me entiendes? El otro parece un tema Sí Es un tema como promocional Se enganchó Para agarrarse los vios Pero si usted va a tiradera La mía fue más tiradera Ok Que a nivel de guerra lirical Tú le ganaste Sí Oigan Oigan Es un dato interesante No es que estoy hablando No es que diga No yo gané Pero por qué No que yo gané No no Consentido Tú eres tolerante A la crítica Que te hacen Los medios Chelo Ejemplo Te critican Porque yo te veo Como que tú a veces No le paras nada Antes yo le paraba Yo era loco antes Tú sabes Y los comentarios Me miraba con la gente Vaya ese día Ahí tú tienes SIDA Yo le decía a la gente Sí Era para sumar Claro No pero ya no Ya este le dijo al sujeto Hace dos días Tres días Que él le da como que Sujeto como que no se baña Sí Como sujeto me dijo a mí De toda rapaz Yo vi Enfréntalo a este Acaba de sumar Acaba de sumar un post Sujeto Acaba de sumar un post Sujeto que quiere matar a Luis Yo vi un video No pero ya yo te No Si hay que desgraciarse Echelo chá Comienza a comprar el café Que estoy para matarme Con cualquier No de verdad No te rías No porque tiene que ser así No porque oye que la cuela El tuyo por hoy Con la cuela Aquel el que le da Y él no entra Él le entra a Luis Y me entra Hasta yo que tengo Que lo que entiende Es que fue Luis Que lo mandó a él Exacto Ahí voy O sea que el de la 30 No tiene una boca Para responderle al sujeto Pero oye que lo que pasa Mi hermano Mira mira Yo soy de la gente Es que tiene que ser algo Muy ofensivo Pero si tú te das cuenta Mientras más tú Ofendes al otro Más rápido te ofendes tú O sea sujeto Amigo mío Pero un tipo directo Claro Más directo que el diablo Y eso es lo que gusta De su personalidad O sea Estamos hablando aquí La lógica Entiende Lógica Él es así Entonces Yo considero que Tienen que ser un poquito Más variados En base a lo que te digan También Porque esto es un Jevitra Esto es tu medalla Yo te doy Un maculeiro Entonces yo En base a mí Yo cuando me tiran Una vaina Tienen que ser una vaina Que me hagan aquí ya mucho Porque como quiera Al final si hablan de mí Es bueno Importante Tú sabes Pero ya cuando se pasan Con una mentira Tal vez sintió Que fue una mentira Una vaina Que se lo dijimos A los otros dos Que no Que fue una frecura De este Yo le dije a este Eso es pila Eso es pila Eso es pila Pero nada Dale una galleta Una galleta Chelo Vi un video Incluso en el programa Los dueños del circo Los comentamos En estos días No sé si era una película Que estabas haciendo algo Donde saliste con el rostro Era maquillado Obviamente Porque tenés los tatuajes Y causó mucho Mucho ruido En las redes Luis Miguel La gente decía Mira que bien Se ve Chelo Sin los tatuajes Y eso ¿Te ha pasado por la mente En algún momento Tú quitarte los tatuajes El signo de interrogación En el cuello Sí, sí, sí Si yo algún día me convierto Yo considero que Sería bueno quitarmelo Loco ¿Tú te visualizas cristiano Chelo? Oh, pero yo Yo nací en el evangelio Loco Yo era cristiano Después que me usaba En esa cartela Loco ¿Me entiendes? Pero yo Yo tengo mucho conocimiento Yo soy de los que Peco asustado No, de verdad Yo soy de los que Peco asustado No, claro Peco asustado La gente sabe La gente sabe Y Dios me Oye Yo siempre trato De pedir a Dios Tú sabes En todo Lo que hago Oye A donde quiera que me muevo Tú sabes Y la mayoría Son así Tanto Chelo Lapi El mismo Rochi La mayoría de Altita Urbano Son cercanos Son cercanos La abuela Una tía Lo llevaba a la iglesia Sí, sí, sí A mí fue mi mamá Que yo creo que Mucho Altita Independientemente del talento Le va bien Es por las bendiciones de Dios Sí, sí, sí Porque dentro del Pecado y la corrupción Tú sabes Dios te cuida Te protege Tú sabes Que hay gente Que anda en él Tú sabes Libre del trío Haciendo Y deshaciendo Pero hay un Dios Que está mirando todo Tú sabes No sé Yo soy de los que Peco asustado Tú que eres creyente Chelo Me gustó mucho Escuchar eso de ti Hay una serie De evangélicos Ahora Yo le llamo Evangélicos digitales De esta era Que vienen con un tipo De contenido Por medio De la palabra De Dios Tú confías En ese tipo De predicación O sea Si una persona Que tú lo ves en las redes Como en un personaje Una vez Viene y se acercan De Chelo Y te dicen Mira Cristo Te está buscando Háblale con nombre Háblale con nombre No porque hay mucho Hay un moreno por ahí Que ahorita saltó Dice que lo brace Y la vaina Y yo viendo Y esto era ridículo Porque hay otros Que hacen un buen trabajo Ejemplo Soporte me predica Soporte de bien Y yo escucho a Soporte Y le siento el aura Pero hay muchas personas Que lo utilizan Como contenido Tú respetas Esa clase de evangelio O tú eres Más dependiente Del evangelio tradicional Lo que le dicen RT Que esa es la línea Sí, sí, sí Pero Yo lo que Lo que te digo Eh Eh Al grande No se le escapa nada Tú sabes Si yo están Dice que divariando Eh El Lo que viene Para travarse Más fuerte Ok O sea De escondido Nadie es puesta Dice que Me entiendes Tú sabes Sí Poniendo huevo Me entiendes Un ejemplo De que el ángel ñato Me está pregunto No Ay Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Me entiendes? Dios te está mirando Yo no me meto Con ninguno de ellos Tampoco soy nadie Para juzgarlo Claro ¿Me entiendes? Ahora Dios conoce los corazones de ellos Dios sabe quién lo está haciendo de verdad Quién no Tú sabes Yo lo que digo es Para cerrar en este capítulo Que No relajen con la cosa de Dios Es lo único que tengo que decir ¿Me entiendes? Si tú estás haciéndolo a lo de verdad A lo de verdad La canción nueva ¿Por qué esta línea Cuando Chelo estaba muy alejado de todo eso? Incluso tiraste la canción Ulae ¿Qué se llama? Ajá ¿Qué Ulae? Durísimo Durísimo El ritmo El video Esa gente Eso fue loco Allá abajo En Herrera Esa gente ¿Persona normal O son actores Los que salen en el video? No Ahí hay un batel Ahí hay un batel Sí Yo voy a poner un batel Hay que bajar como 100 escalones Para llegar ahí ¿Un musicólogo grabó una vez Una vaina así? Sí Loco Eso es allá abajo En Guajamía Por ahí O sea, tú te vas por esa línea Bastante comercial Pero de la nada Viene con esta canción explícita Que busca cheluchar con ese disco Con una perla Pero en el huevo No lo he oído Para que te dé cuenta Que me quedé con el sonido Pásate con Cuavo Pero no jodas conmigo Hasta por pedido ya Estamos mandando kilos Ese es el tema Esa es la entrada No, que Ulae Es un tema ¿Me entiendes? Que me encanta Tenía mucho Uno hacía algo así Con ese ritmo Me voy Y así Tengo la corriente, mano Me siento No sé qué es lo que está pasando No sé si es que No sé Pero tengo la corriente De como cuando empecé Y el de ayer Que yo hice la reacción Guau, loco Maldito que venía Oye Un tema totalmente comercial Un tema totalmente comercial Artista dominicano Chelocha Nominado Maldito que venía No, porque Coño, mano Pero la de Caldiví en inglés Es peor a mi soberano, coño Es peor a mi soberano Los títulos de Caldiví son peor Lo que pasa es que son en inglés Ustedes no saben Claro Ahora Atención Pónganse a escuchar ese tema Tiene su mala palabra Pero tiene una melodía Como me dijo Toño Rosario Me dijo ¿Qué melodía más linda? Pero ¿y por qué tan buena? Melodía Yo pensé que era una balada Pero melodía tiene Melodía tiene Comienza con una balada Yo pensé que era una balada No hay guitarra montada en vivo Y una balada bien hecha Lo que pasa es que es una balada fuerte ¿Quién hizo ese instrumento? Él se llama Coño, ¿cómo se llama? Lo di mencionar ahorita mismo El creador Tony el creador Es un venezolano Que se crió en Herrera Ya tú sabes Un venezolano Vino para acá y se crió en Herrera Ahí Y aprendió a tocar guitarra Y siempre está en el estudio así Y tiene un talentazo Entonces la pita Montó la guitarra Ajá, el montó la guitarra Y la pita la hizo Javi Y quien mezcló el tema Y la balada La voz me la puso Tú sabes Fue mundito ¿Qué otra vez? No, perfecto ¿Qué otra cosa Tiene Chelo por ahí En el estudio Así diferente Que tú tienes guardado Que vayan por otras líneas Porque yo sé Que tú compones mucho La última vez que hablé contigo Ya hace como un año Tú me dijiste Tengo pila de música Metida en el estudio Que va para la calle Pero me quedé esperándola ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué tú tienes por ahí? Yo estoy tirando temas Yo estoy tirando temas Cada 13 días Bueno, mira Malita venía hasta el número 28 En tendencia Tú entiendes Ya la gente está haciéndole caso A todo lo que estoy tirando ¿Me entiendes? Y entró a tendencia Sí, el número 28 Hoy 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 entró a tendencia Y tú verás ahorita Me está en 17, 16 O sea, la gente está pendiente De lo mío Porque yo no tiro disparate ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a veces Tú sabes que viene la van Yo me quito Me acomodo ¿Me entiendes? Me tomo mi cafecito Y ese cafecito dura 6 meses ahí Ya da hasta los tiempos ¿Me entiendes? Y me da hasta los tiempos Y mejor Pero cuando me pongo Para la vuelta La gente así mira Una vez la vaina Tú sabes Entonces, gracias a Dios La gente está poniendo A escuchar nuevamente lo mío Y cualquier día de esto Tú sabes que estamos metidos feos No, no, claro Eso es seguro Bueno, Chelo Chacalaca Estamos en Semana Santa Chelo acaba de tirar Esta canción Que tiene apenas Unos dos días Que fue lanzada Un día tiene Que fue lanzada ¿Cuándo nosotros Esperamos música nueva tuya? Y colaboraciones Porque has tirado continuo Varios temas solo Sí, sí Quiero ya grabar Con un par de gente Estoy viendo con quién Que lo voy a hacer Quiero hacer par de vaina Antes de irme para Nueva York Yo quiero hacer por lo menos Tres temas Antes de irme para Estados Unidos Me voy de gira Atención en Estados Unidos Voy para allá Dios me diante Llegamos allá El 12 de abril El mes que viene O sea, ya estoy casi allá El 12 de abril Hasta mayo Estamos allá de gira El día Sí, loco Para recoger feo Sí, sí, sí Entonces Trabajando duro Quiero hacer por lo menos Tres temas Tres videos Antes de irme Para dejarlo aquí Tú sabes Prendido Y estoy en eso Tú sabes Mi gente de Estados Unidos Que tiene un par de años Que no me ven Voy para allá Aparte su fecha Con tiempo Con el orimato Ya tú sabes Chelo fucking chat Activo ¿Qué es lo que? Los nuevos te están copiando Para colaboraciones Como copiándome Como Que aceptan Tú le has hecho la invitación A alguno Un J1 Un Jaisel Un Honguito E37 Crazy K Bueno He hablado Estaba haciendo una película Con Crazy K Que es el protagonista Y vamos a hacer un tema Y vamos a hacerlo Después que termine la película Porque Haciendo una película Loco Eso se lleva tiempo Esa vaina He hablado con un par de menores Cada rato Hablo con Jaisel Tú sabes Yo creo que No les acaba el tiempo Vamos a darle este día Va a darle ¿Me entiendes? Y estamos aquí Yo lo que considero es Que hay muchos tigres Que menoprecian A veces a los artistas Tú sabes Lo que dijo Little Cha Antes Para que tú sigas Y él estuvo en una entrevista Y dijo Que muchos de esos muchachos nuevos No se están preocupando En hacer repertorio Con los que dan el éxito Dígase Lápido Miguelo Alfa Chelo Cha Porque te aseguran Que tú grabes con uno de ellos Aunque te han pegado Tú lo estás subiendo el nivel Sí Aunque ellos no lo vean así Claro Entonces Partiendo de ahí Lo que dice Little Cha Yo creo que tiene razón Están solamente grabando entre ellos Que son nuevos ¿Y en serio eso lo dijo Little Cha? Él dijo Él hizo un Yo lo arreglé Yo lo que tengo es algo Si yo lo solicité a usted Para hacer algo Y usted no lo hizo conmigo Cuando yo te he pegado Para yo grabar contigo Tienes que mamá Ande el diablo ¿Oíste? Míralo ahí Porque yo soy Chelo Cha Tengo 17 años en esto No hago disparate Y tú por tu airecito Que tienes dos días pegado Mamá ¿Me entiendes? Y yo sé cuáles son Y lo que son Ya no están pegados Ande el diablo Ay mi madre ¿Tú entiendes? Entonces ya Yo no me molesto Si tú ves que yo te jodo a ti Manito Tú estás loco Mano Tú estás loco Es que tiene que bregar Juyendo Lo que es un tigre Coño que tiene La tiene prendida Mami Maldita humildad Que a veces me quillo conmigo mismo Es que me hace Si fuera un mamá Como estos tigres Que están así Es verdad Como yo soy bacano Tigre Mamá Los tigres Que te digo Que es lo que Cómo nos vamos a bregar Que es lo que Manda el toco Estoy ativo Ellos piensan Como que uno Ando y variando O pidiendo Mamá Me la nieto Mamá Ahí está Cabro mano Que estamos en Semana Santa Dios mío Perdóname Que me hacen quillar Esta gente Amemos de corazón No del avión Ni de oído El mismo que creen Dios El pito que le ponen A la vaina Gracias a lo que está Para YouTube Tú puedes hablar Y mociar Que la gente Se lo goza No pero también Ojo Es una esencia Que Chelo Chávez No puede También que él está Maduro y vaina Pero esa es su esencia No y en la real Es que soy así Normal Soy así Ahora yo no sé Como un cabrón Como este tigre Tiene tanto tigreaje Dice tanta mala palabra Y Chelo es uno De los artistas Que no es porque Tú estás ahí bro Lo he comentado Detrás de cámara En otras ocasiones Que mejor vibra Tiene O sea Llega donde sea Y tú conectas Con él Yo una vez Mi hermano Con los pies en la tierra Con los pies en la tierra Que eso es lo que pasa Por eso es que el mono Decía Hay que tener su aceite Porque cuando uno es bacana Y uno es loco Cuando tú eres así Por ejemplo Mira la bacanería De Chelo Chá Chelo Chá llega aquí Y tú le preguntaste Y fulano y fulano Yo vengo solo Yo vengo pan de mi gente Hay artistas Que no se apean El personaje Y llegan donde sea Con 50 gente ¿Entiendes? Chelo anda tranquilo Normalito Normalito Y hay gente que no valora eso Chelo chanda solo Chelo chanda tal vaina Y es por la humildad Te metiste en la industria del cine Entonces Porque me mencionaste Que estamos haciendo una película Dejame cruzar los pies Dejame cruzar los pies Van cuatro Y esta es mi cuarta película Estamos haciendo películas Mi gente Y nos está yendo muy bien Gracias a Dios Gracias al Indio Record Vieron una película Que se llama Dembow Dembow Baila como el loco Ah en Dembow Es que vas a estar Es un Dembow Dembow La película se llama Dembow Coño Dembow se llama la película El Indio porque la hizo Gracias a Indio Por tenerme siempre en cuenta Esa película va a estar muy dura Va a estar muy dura Esa película Señores Buscan la desde que salga Porque vas a un palo Hay mucho talento nuevo Está Crazy Cat Está Yaisel Está Tibigun Estoy yo Está Chelsea Mesías Está Braulio Está Crazy Cat Martín Lora Sí Tú sabes O sea ahí está Mucha gente dura Con esa película Y tiene un contenido Esa película de pinga Tienen que buscarla Fíjense bien Que yo tengo un camión Paso por detrás En una escena por ahí Bueno Para que vean a Lirio Para que vean a Lirio No petañen No petañen No petañen Juan No lo vieron Melisa en la cárcel Ya te la tiraron una esquina Si no Melisa Pero bueno Perfecto Gracias Chelo Chacalaca Saludos para tu familia Para tu querida Dami Para tus niñas Un saludo Y gracias Chelo Que la pase bien Este día Y que goce Chilling con todo lo tuyo Gracias mi hermano Siempre de verdad De corazón Seguimos tus aviativos Gracias por la oportunidad Bendiciones señores Semana Santa Tú sabes Cójalo suave Cójalo chill En el mundo no se va a acabar Métanse a tener una bañera Si no hayan pandeín No se vuelvan locos Si usted no tiene cuarto Usted se mete a tener un tanque Y ya Y disfrute la vida No se vuelvan locos Una ponchera ya Una ponchera Un galón Una vaina bacana Y ya Y si apareció cuarto Tampoco te vuelvas loco Dice que explotalo Esto para arriba Que la semana que viene No es Semana Santa Gracias Chalo chacalaca Bye